¿Cómo están mi gente? Les saluda SuperDiRumbero. En esta ocasión voy a traer un material de la orquesta Mazacote. El tema se llama Rumba para los Rumberos. Una bonita rumba, espero lo disfruten. Muy, muy, muy bueno este material. Rumba para los Rumberos. Ya no quieren oír más, ni un huevo, ni un chan, chan, chan. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Por eso piden al grito la rumba de este solar. Baila con el grito, bendito, caro, cuero. Rumba para los Rumberos. Baila, 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 baila. Rumba para los Rumberos. ¡Roberito! Rumba para los Rumberos. Rumba para los Rumberos. Ahora corre, sigue adelante Ahora corre, sigue adelante Ahora corre Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Ay, qué bueno, qué rico, qué sabroso Rumba para los rumberos